¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver la actividad que sigue donde nos dice que en otra bolsa en la bolsa en la bolsa F contiene dos canicas rojas y tres azules, la G tres rojas y cuatro azules. Explica en tu cuaderno de qué bolsa es más probable sacar una canica roja de acuerdo a lo que ya vimos en la clase de ayer. En la parte cuatro, en un juego de tiro al blanco hay tres tableros diferentes. Las casillas marcadas tienen premio, o sea, las casillas que están con esos como premios de color amarillo, a eso se refiere. Entonces, si tú quieres asegurarte de sacar un premio en cuál tablero, te conviene tirar para que te asegures de que es más probable. Es más probable, recuerdo el término, más probable que saques un premio o que le pegues, le pegues a la casilla donde hay premio. Ok, bien. Entonces ya de esa manera vas a contestar el inciso A y explicar. En la parte cinco dice, al sacar sin ver una canica de una bolsa que contiene canicas rojas y azules, el conjunto de resultados posibles es S igual y luego entre unas llavecitas dice roja coma azul. Así se expresa el conjunto de resultados posibles cuando en una bolsa hay canicas rojas y azules. Entonces ahora analiza la información que sigue y escribe en cada caso los resultados posibles. Si en el inciso A se saca una canica de la bolsa 1, que está aquí la bolsa 1, fíjate bien, y se registra su color. ¿Cuáles serían los resultados posibles? Recuerda que los resultados posibles son S igual a y luego entre unas llaves o utiliza paréntesis, se te hace más fácil, pero lo ideal son las llaves. Analiza cuáles son los resultados posibles. Fíjate de la parte derecha, ahí viene un ejemplo muy claro con una palabra. ¿Qué se registraría en el caso de esa palabra? En el inciso B, bueno, es lo mismo. Se saca una canica de la bolsa 2, se registra su color, se regresa a la bolsa, se saca otra y también se registra su color. Un resultado posible es, por ejemplo, RA, que significa que primero la que registras, en la primera extracción fue una canica roja y en la segunda que registraste fue una canica azul. ¿Ok? Entonces, los resultados posibles, ¿cuáles serían? Aquí está S igual a aquí. Entonces, seguimos con la parte número 6, donde dice, subraya la afirmación verdadera respecto al inciso B, a esto del inciso B. El punto 1. Aquí sí vas a subrayar. Es más probable que las dos canicas sean del mismo color. El segundo punto, es más probable que las dos canicas sean de distinto color. O es igualmente probable que las dos canicas sean del mismo color. ¿Qué contestarías ahí? Bueno, pues eso sería, esa es la actividad del día de hoy. Espero que no tengas ningún problema. Y si es así, pues ve las respuestas en el video de la tarde. ¿De acuerdo? Hasta luego.